La tregua de Bobetti, Santa Coloma, es realmente un emprendimiento extraordinario en esto de RFI, de consumo residual o eficiencia neta de conversión, como lo querramos mencionar. Es el primer caso en el país de una empresa, un productor, que decide escanear por este atributo a toda su progenie, digamos, de reproducción, a sus toros, a sus vaquillonas, y que ya ha generado más de 300 o 400 toros evaluados, probablemente, no solamente el caso individual que más toros ha evaluado, sino probablemente el que más pruebas tiene en el país de toros evaluados. Eso ha generado, en esa explotación en particular, un salto en la discusión tecnológica muy fuerte. O sea, no solamente por RFI. Esa empresa evolucionó rápidamente a mirar las implicancias de toda esta cuestión de rendimiento carnicero asociada a la conversión. O sea, es un salto muy interesante. O sea, producir más carne con los mismos animales, lograr el mayor rendimiento carnicero posible, sin entregar calidad de carne, o sea, con alta calidad de carne, pero a su vez mirando a la conversión. O sea, eso es un salto extraordinario en la ganadería argentina. O sea, es más carne convirtiendo mejor, pero no eligiendo a los animales que, por ahí, por frame o por tamaño, son más conversores, sino los que usan mejor el alimento para producir lo que ellos son capaces de producir. O sea, sin entonces entregar la plasticidad, la rustricidad, la capacidad adaptativa. O sea, eso es un salto de conceptualización tecnológica de la ganadería muy interesante. ¿Crees que este índice, el índice de conversión, quizás sea el, no digo el determinante, pero sí un DEPS muy importante a mirarse el futuro por parte de aquellos que van a adquirir un reproductor? Lo que tiene interesante es que es bastante integrador de otros. O sea, no se puede hacer, tener un buen RFI, sino se pudo también tener un buen aumento de peso, o un peso moderado. O sea, es bastante integrador. Y creo que puede ser un indicador no único, pero que puede acompañar muy bien a los otros que uno mira. Incluso este RFI se puede convertir en otro indicador, dando vuelta las mismas variables que participan en la ecuación, en una que se llama eficiencia neta de ganancia. O sea, así como hablamos de eficiencia neta de conversión, podríamos hablar de ganancia neta, o sea, aumento de peso neto. Eso es una indicación que diríamos, sería casi como hablar de la ganancia residual que el animal es capaz de obtener respecto de la esperable en las circunstancias de consumo y de peso que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!